¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tú formas parte del grupo que en caso de que se empiece a aplicar esta normativa, amén ya, del adoctrinamiento a nuestros hijos, en caso de que nos opongamos, ¿será sancionado? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, yo creo que compartiremos celda, ¿no? Bueno, además, oye, teniendo en cuenta que estos señores van a sacar a todos los presos de Tarra, nos va a quedar de sitio que no veas. Va a quedar un sitio estupendo. Vamos a poder elegir celda y todo. Sí, sí, totalmente. Mira, hoy escribía precisamente a Alfonso Usía un tuit muy interesante de una cita de Azaña muy desconocida para muchos, o al menos para, evidentemente, los que no quieren conocer la realidad histórica, ¿no? Que decía Manuel Azaña, presidente, como sabemos, de la República, que el general Franco no se alzó contra la República, sino contra la chusma que se había apropiado de la República, ¿no? A mí me parece tremendamente significativo que fuera el propio Manuel Azaña el que dijera esto, y me parece tremendamente sintomático. E incluso Manuel Azaña llegó a decir que, por el bien de España, era casi mejor que ganara Franco la guerra, como finalmente sucedió, que no los que se habían hecho con el poder de la República, porque era eso, era chusma, ¿no? Entonces, vamos a ver, mira, yo creo que estábamos todos como muy tranquilos, a los que nos gusta la historia, bueno, pues conocíamos el tema de la República, etcétera, pero de unos años para acá, desde que el siniestro y el infame Zapatero creara esa cosa tan relamida y tan falsa como es lo de la memoria democrática, y nos dijeran que nos iban a prohibir pensar y prohibir debatir, pues yo creo que somos cada vez más las personas que nos hemos puesto a, bueno, pues sencillamente a leer, ¿por qué? Pues porque queremos saber. Y entonces, claro, el problema es que tú no puedes tapar el sol con un dedo, es imposible. Las fuentes son, sobre un tema histórico como es la República Española y la Guerra Civil Española, que estamos hablando de hace unos pocos años, que, insisto, es imposible tapar las fuentes, incluso los testimonios directos de personas que todavía, a día de hoy, viven y que fueron testigos de primera mano. Bueno, entonces, el que nos hayan intentado colar y vender que la República fue un remanso de paz, de democracia, de derechos, bueno, pues donde España, no sé, poco menos que se convirtió en la primera potencia mundial en un año, dos años, en un oasis de libertades, etcétera, etcétera, claro, cuando te dicen esa cosa tan absolutamente chusca, pues es que, evidentemente, lo primero, te ríes. Y, en segundo lugar, lo que haces es investigar más, leer más y explicar lo que pasó. Y lo que pasó en España fue de todo, menos una democracia, un paraíso de libertades, un oasis de derechos. Fue exactamente lo contrario. Entonces, en fin, si esta gente, cuanto más memoria democrática nos quieran dar, nosotros les vamos a dar más verdad histórica y así seguiremos. Lo que pasa es que, Alex, yo ahí le doy la razón a Carmen, porque al final tú harás eso y nosotros lo haremos, lo intentaremos divulgar, explicaremos que una dictadura no queda compensada por un régimen del terror previo, que el hecho de que tú no aceptes un resultado electoral y seas del Partido Socialista o de Izquierda Republicana no te convierte en un héroe, te convierte en un dictador, obviamente, y lo intentaremos explicar. Pero habrá mucha gente, y ellos saben dónde están yendo, habrá mucha gente que compre esa mercancía. Y ellos saben perfectamente que están yendo a un lavado de cerebro permanente. Es decir, hay partes de la historia que se omiten, la leyenda negra contra España, ha cobrado nuevas alas, ahora se vuelve a hablar, la colonización de América puede ser el ejemplo llevado al contexto de la época en la que se desarrollaba, que se fraguara con menos violaciones de derechos fundamentales incluso de los ahora reconocidos en toda la historia. O sea, la conquista o el control de América del Norte por parte de los americanos fue una auténtica aberración comparado con lo nuestro. Nadie habla de ellos, todo el mundo descalifica lo nuestro. Las leyes de Burgos en 1512 fueron una demostración que todavía hoy se toma como base en derecho laboral para reconocer determinados derechos y fueron reconocidos a los indios. O sea, es un ataque permanente a España, a la españolidad, a la historia y al libre pensamiento. Pero fíjate una cosa muy interesante, Carlos. El viernes salía en el diario El Mundo una entrevista de dos páginas, además prácticamente en las primeras páginas del diario, del director que ha grabado este documental que se llama España, la primera globalización. No recuerdo ahora el nombre de este director. Pero es un documental que se ha grabado y se ha estado en los cines, todavía está en los cines en el año 2021 y ha sido una de las películas españolas más taquilleras de todo el año. Y él habla de, efectivamente, pues él cuenta la historia como fue, es decir, cómo España fue capaz de llegar a esta primera gran globalización a nivel mundial. Y él dice una cosa que me llamó mucho la atención en esa entrevista que yo desconocía y es que a él le vino la idea de grabar este documental que ha tenido, insisto, tantísimo éxito en las salas de cine y que lo sigue teniendo. Por supuesto, no esperen verlo ni en los Goya ni en ninguna cosa de estas, evidentemente. Pero quiero decir, la gente al final va a verlo. Y él cuenta que le surgió la idea de grabar este documental cuando leía el libro de Elvira Roca Barea. Es decir, al leer Hispanofobia, él iba leyendo este libro y se iba cabreando, se iba cabreando sanamente, un cabreo sano, un cabreo creativo, que decía, esto hay que darlo a conocer, esto hay que darlo a conocer. Y él cuenta que incluso antes de acabar el libro, se puso en contacto con Elvira Roca Barea y le dijo, yo esto lo quiero llevar al documental que es mi terreno. Él lleva más de 30 años haciendo documentales, algunos de un gran éxito. Y Elvira Roca Barea, pues por lo visto le dijo, bueno, pues fenomenal, pues vamos a ello, etc. Y ha salido un documental de éxito. Ha salido otro libro que también está muy ligado con Elvira Roca Barea y con este documental, que es el de Marcelo Gullo, el de Madre Patria, escrito en Argentina por un argentino de raíces italianas, ni siquiera de raíces españolas, que está teniendo un tremendo éxito tanto en Hispanoamérica como en España. ¿Qué quiero decir con esto? Que un libro como el de Elvira Roca Barea ha producido un cierto efecto dominó. Y podemos decir que ha ocurrido lo mismo con otros historiadores previos, como es el caso de César Vidal, o como es el caso de Pío Moa, como es el caso de Fernando Paz, de muchos historiadores y muchos divulgadores que están sencillamente contando la historia como fue. Si es que no hay que hacer grandes malabares, si es que vuelvo a decir, es que las fuentes están ahí, es que están ahí los documentos. Entonces, por eso no hay que cejar, no nos tiene que amedrentar el hecho de que los malos, y cuando digo malos, son los que se sirven de la mentira, tengan grandes altavoces. No pasa nada. Este programa tiene su efecto y seguramente alguna de las personas que nos está viendo mañana cuando vaya a trabajar estará hablando de esto que está viendo hoy en el programa y se lo comentará a otros, y eso le encenderá la curiosidad que empezará a investigar, empezará a hacer buenas lecturas. Con lo cual, no nos rindamos, porque todo tiene unas consecuencias positivas. Te veo animoso, Alex, sí, señor. Has empezado el año con fuerza. No podemos tirar la toalla, Carlos. Alex, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Eso nunca, tirar la toalla.